Dos elefantas iniciaron una pelea durante una función circense, provocando pánico entre los asistentes, lo que motivó al inicio de una investigación de las autoridades. Dos elefantas empezaron a comportarse de forma agresiva durante una actuación en la capital de Tartaristán e intentaron abandonar la pista a través de las gradas de los espectadores, según lo dijo la sede regional del Comité de Investigaciones ruso en un comunicado. Gracias a la intervención de los domadores, los animales permanecieron en la pista y ningún espectador resultó herido. La comisión inició comprobaciones preliminares para determinar, entre otros, por qué los empleados del circo permitieron que los animales mostraran tal agresividad. La pelea se produjo entre dos elefantas, Jenny y Magda, que quizá intentaban atraer la atención del domador y estaban celosas una de la otra, según lo informó el circo Kazán en un comunicado. La pelea se produjo entre dos elefantas, Jenny y Magda, que quizá intentaban atraer la pista a través de las